Hijo Vale Muy buenas Estamos aquí en Que se me cae el mando Buen empiezo Estamos con Daku Esperemos que no haya errores Porque estoy probando el juego con Daku A ver si graba bien Y ya hemos tenido un par de errores Y vamos a darle al juego de Prescindible Después de reparar al Nemesis Y condenar al resto de los Star A muerte El cual solo mueren todos menos Jill Spoiler Lobos solo tienen una última misión Descubrir las pruebas de la comisaría de Raccoon City Y entonces siempre y cuando no queden supervivientes Los lobos podrán ir a casa Tú ya sabes de qué va esto Lo único que si se te pone pixelador No puedo hacer nada Yo porque no sé por qué Antes ha pasado algo parecido De que no se te ha mostrado la pantalla No sé por qué Entonces el único Star que sobrevive es Jill Bueno y Leon Pero... Sí de los Star... Ah bueno de los... No no espera De los Star De los Star Sí de los Star Joder ahora va a sonar todo el rato De los Star solo van a sobrevivir Eso Jill y Chris Bueno y Barry Y Barry Que se muere a Barry también Barry también es de los Star Aquí solo muere un Star Ahora que lo pienso Solo muere uno En el tercer juego Que es el piloto Pero bueno eso ya lo veremos en el remake del 3 A ver cómo le matan Porque tiene que morirse o sí Es lore Tiene que haber cerrado el Facebook Porque ahora se va a escuchar todo el rato Perdón He asustido yo Me cago Claro es que ahora no puedo salir porque si no se para el juego Te podría joder de mala manera Pero vamos a seguir con el vídeo A ver me sanaría el móvil Que el móvil me da por saco Hago así Lo coges Se lo tiras al gato Y el gato se lo lleva Hago así Y ha tomado por culo Oye Que no veo Ah vale ahora sí Claro porque he salido a cerrarlo Joder pues al hacerlo Lo has hiperpixelado Y ahora se ve mal o qué Ahora aparece el Minecraft Aparece el Minecraft Tan mal se ve o qué A ver Te he dicho Yo no podía hacer nada En ese sentido Tío Bueno A ver voy a intentar solucionarlo A ver Tío yo lo veo bien Creo No Creo que no es problema mío A mí me pone el internet al máximo Así que mío no es Yo lo estoy viendo bien en mi pantalla Ahora no vas a ver nada Lógicamente Porque Ahora tienes que ver algo Ahora algo mejor Ya no está en Minecraft Pero algo borroso se ve Si se te pone de repente así No es culpa mía Tiene que ser algo tuyo O es algo del Discord Que no está bien puesto Porque antes te he dicho Que ha hecho algo raro Está puesto Sí, sí, ya Pero súper rápido Voy a dármelo ya Porque si no voy a perder vida Oye Vale, he cambiado al bichos ojos Por el Por la chica rubia Vamos a ir por aquí Pum Me parece que aparecían zombies detrás Pero ni he mirado He sido tan valiente Mira que sí Sí, mira He sido un valiente He dejado a mis compañeros atrás Soy un puto traidor Soy un puto traidor Bueno, por eso siempre sobrevives Yo sí Vamos a tirar por arriba A ver lo que hay A ver qué hay por aquí No sé, que igual es cosa del Discord Que también puede ser cosa mía No te digo que no ¡Ah! Ya empezaron los gritos Toma por culo, cabeza Hostia, pensaba que eras Un enemigo Vale Estamos en la comisaría Mando, hemos entrado en la comisaría Sin rastro de supervivientes La información que buscáis Uy, ¿te acuerdas del tigre? Sí Vale, cosita muy bonita ¡Sombra! Eso de sombra tiene poco Esta es la comisaría Del gordo cabrón ese ¿Cómo te jodía el gordo cabrón En Resident Evil 2, eh? Uf, qué poco me gustaba ese señor Cómo me gustó cuando reventó A lo alien Hizo el bicho ¡Oli! Pero ese bicho No tenía nada que ver con el piru ¿Usted? ¿Quién? ¿El qué? El trozole del estómago Sí Sí Eh... Le infectó Le infectó Birkin Le metió Le metió Un bicho Birkin O sea Un trozo de él Por así decirlo Vale Aquí sale el zombies Hostia, pues qué cabrón, ¿no? ¡Alejaos de mí! No peta esa bomba Vale, ya ha petado Un poco tarde, pero ha petado Es una peta Usa una bomba retardada Una bomba retraca No, no, no Quédate, 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 quédate Te lo he dicho Que te quedes ahí ¡No! Una bomba retraca ¡Corre! La reencarnación del caballo Pero qué poco ha durado La reencarnación del caballo ¿Qué caballo? El caballo retraca Ah, va a ir El caballo retraca Es verdad Se reencarnó en granada La granada retraca Vienen enemigos Me ha infectado ¿Has visto? Ha infectado Va, pues no ¡Hostia! Lo ha reventado, ¿eh? Hay un portátil Lo he cogido, sí Lo que pasa es que no desaparecen, ¿eh? Yo les cojo, pero los portátiles no desaparecen ¡Oh! ¿Te acuerdas cuando entramos a la comisaría en el RMI de 3? En el RMI de 2, quiero decir No estaba, no estaba esto No Hostia Ah, vale ¡Ah! Lo deja de gritar Eso no sé si lo he gritado por la impresión o porque me lo esperaba Mira, ahí está el helicóptero ¡Helicóptero Chan! Oh, ¿te acuerdas cuando hice la caminata de Hank? ¿A la primera? Sí, hace un puto amo ¡Qué sufrimiento, tío! Y justo aquí llegan Claire y Leon ¡Leon! ¿Dónde está el traje apretado? De Claire Aquí Aquí Claire ¡Ole! ¡Venga! Ese zombie se ha salgado por, yo qué sé O sea, pasa por no llevar el cinturón Ahora salía el camión, ¿no? Sí que salía el camión Sí Gracias, Claire Y ese es Leon Y ese es el camión ¿Se ve al zombie? Ah, sí, se ve al zombie conduciendo Se le veía en plan ¡Voy a por vosotros! ¡Pum! En vez de pum nace Bueno, tenía que suena un pedo, mejor dicho ¡Claire! Sigo sin entender por qué no hay sonido en las cinemáticas Eso ya sí que es fallido el juego Estará muerto Estará muerto, dice ¿Me ha pegado alguien? Puta ¿Cómo? ¡Me has vuelto en... ¡Tío! ¡Deja de infectarme! Que te den por culo en tu infección y tu... Vale Esta es... Antiguistul Vale, es una escopeta No me gusta Mierda No tengo casi balas, eh No vale, que no he cogido la munición Taku, ¿estás por ahí? ¿Taku? Sí, sí Ah, joder, ¿estás tan callado? Digo, ¿estás tan callado que este... ¿O ha escrito algo para putearme? ¡No quiero! ¡Cabrón! No, estaba enviando al chat Por eso te ha hecho... O sea, que no me has oído a joder, ¿no? ¡Que pare ya! Ese mensaje debería haber hecho ruido hace rato Por cierto Sí, pero bueno El móvil avisa... Avisa más tarde El móvil retraca ¡No! ¡No! ¡Estoy rodeado! ¡Daku-chan! ¡Sálvame! ¡No! ¿Qué quieres que haga yo si no puedo... Si no estoy cubando... ¡Taku-chan! Hostia, la zona... La zona llena de leakers ¿Te acuerdas? ¡Ah! ¡Qué risa de sitio! ¡No soy una de esas cosas! ¡No disparáis! A ver ahora... Se marcha, hace ruido... Y hace de repente... ¡Hola! Vale, aquí tengo que ir cuidado No soy por romper... Lo que me he fijado que aquí si te quedas quieto... Igualmente te atacan los bichores estos... Eh... Sí, aquí sí... O sea, a ver... Eh... Es un shooter... Al final también mis compañeros están pisando fuerte, ¿no? Y eso... Estamos yendo a... Estamos yendo a los locos... Aquí somos un par de locos... Somos el escuadrón... ¡Mira, mira cómo se ha quedado! ¡Cómo se ha quedado! Somos el escuadrón... El escuadrón suicida... El escuadrón suicida de James Gunn... Forer... ¿Dónde estás? Forer... Tú eres Harley Quinn... Venga... Y yo soy... Eh... Por él... Casi preferiría que se dé a Cassandra Cain... Cassandra Cain... Tío... Qué pesado con Cassandra Cain... Que no es... Toma... Es que se le parece... Pata, pata... Pata ganadora... Voy a meter... Voy a meter gol... Voy a meter gol... No es mi culpa que las dos chinas se parezcan... Júbete con las chinas... Mete gol... No... Déjame ir... Estamos jugando a fútbol... Conmigo... Odio fútbol... Por eso usaba a un bicho como fútbol... ¡Fútbol! Bueno... Puedes jugar a... Fútbol sala... Fútbol sala... Eh... Ese... Mira... ¿Qué le pasa a ese? Está solito... Oye... ¿Te pasa algo? ¡Hijoputa! ¡No tengo balas! Se quedó sin amigos... Se quedó sin amigos... Se quedó sin amigos... Se quedó ahí en la esquina diciendo... Mis amigos no me... No me quieren... Me siento abandonado... Prefieran a estos humanos los que los pegan... ¡Ya vale! ¡No! Ese no he sido yo... ¿Lo ves pixelado por cierto? ¿Ahora? No tanto... Mierda... Me confundí botón... O sea... No tanto... O sea... Eso quiere decir que lo ves... No... Pero lo ves... Bien... Sí que veo como lanzan las cosas y tal... Bueno... Eso me refería a si lo veías mal... O bien... Ah... Eso... Eso es regular... A mí no me eché la culpa... ¿Eh? ¿Cuál es cosa de Discord? ¡Es tu culpa! ¡Es tu gato! Mi gato... Culpa de tu gato... Seguro que ha sido tu gato... ¿A ti qué te pasa? Por ponerte de delante... ¿Y a ti? ¿Dónde vas? ¿Qué le pasa? Me recuerda a mi padre... Me recuerda a mi padre... Cuando jugaba y se dormía jugando... Es que había un plan B... No hay... ¿Hacían eso sus personajes? Sí... Se pegaban a la pared... ¡Están infectados! Ya... Ya está... Pues debía ser gracioso... Bastante... ¡Oh my! Vale... Vale... No quería... Lo que dije es que se debía pegar para eso... Mi padre... Muchos... Tío... No le he matado... ¿En serio? Como... Ahora sí... Vale... Forer... Está infectada... No me queda mucho... Vaya... Vaya manera de fallar ese disparo... Manco... Manco... Oye tío... Es que... No puedo tío... O sea... No puedo... Literalmente... Dejarme en paz un rato... Esta es como la otra vez... Si me pego la pared... Igual y todo... Lo hago mejor... ¿Este era donde salían los... Tíos estos que te mataban de una hostia? Sí... Creo que sí... Y te salía también el... Ya saldrá... ¿El tirán? Ahí no... ¿El tirán? ¿Me lo he dicho bien? Sí... Sí... Los tirán... Sí... Aquí salían... Aquí salían dos... Tío... No puedo hacer nada... Desde aquí... Porque... No paran de dispararme... ¿Tú cómo has muerto? Gilipollas... Esto... ¿Por qué me muero? No sé cómo le he matado de un disparo... Mierda... Corre... Sube... Pasa... Pasa de largo y sube... Vale... Espera... Vamos a abrir estas... A ver lo que hay aquí... Vale... Hay alguno aquí arriba... Que me viene a tocar... Mira... Ha venido uno... Y no sé quién me ha salvado... El que me haya salvado es Dios... ¿Qué pasa? ¿Te has quedado colgado? Mira... Te le tiene que haber disparado... Pegar un tiro... Revéntale los sesos... Ahí está... Soy... Ojo de halcón... Y ahora... Iba a decir... Y ahora fallo... Ya verás... Si le rozas la cara... Y no pasa nada... ¡Toma! Que el joystick... Es que el joystick... A veces... Me confunde... Como... A veces está duro... Y otras veces no... ¿Dónde está? Soy... ¡Ojo de halcón! Tento los ojos... Vale... Ahí hay alguien al fondo... Vale... A estos no sé si les va a dar... Vale... Si llega... Pero... Vaya mala suerte... Le ha dado... ¡Joder! No, no... Le ha dado... Lo que pasa es que a esta distancia... No le está haciendo daño... Pues no lo parecía... ¿No ves? Y también... Es que... Es una... Ahí... Cabecita chiquita... Vale... Le doy a la pared... Si no... No me voy a acercar... Ahí está... Ya está... Nos vamos... Me da igual gastar balas... Porque... Venía a esta zona y a esta... A ver... ¿Quién nos está jodiendo? O sea... ¿Sois tan tontos que os jodéis? Mira... ¿Hay uno ahí? Ese ruido no me ha hecho gracia... ¿Cuál? Uno que escucha de fondo en prano... Seguramente que es el zombie... Mira... Mirad a este... Hacéis así... Le tiráis al suelo... Os acercáis... Le cogéis... Le tiráis una patada en la... ¿Eh? Le disparáis... Y al suelo... Y te meten sangrado... Y me meten sangrado... Bueno... Hay muchas hierbas por ahí... Es como si atraen... Una docena de zombies... Prácticamente... Poniendo sangrado al toto... Cubrirme el culo... No... Tengo que recargar... Pues... Ese ha sido un malo... Tengo que recargar... Había más hierbas... A ver... Lo decía yo... Este gilipollas... Ahí disparándome los ojos... Pero como no... Pero si te disparo el cuello... La magia de los juegos... Lo hizo un mago... Que un tío... Mira... Ahí está... Te querías camuflar... Ya no te camuflas... ¿Qué demonios es ese ruido? El helicóptero de... Corre perro... Corre... Por aquí, ¿no? Ya sabes lo que aparece, ¿no? Aquí, ¿no? Sí... Lo del bazooka, ¿no? Nope... Algo peor... Eso sería en plan... Y que aparece aquí... Los Likers... No, ¿se llamaban Likers? Hostia, los Likers... Los Houters... Muy buena idea... Muy bien... Esa... Te quería poner a prueba... Y veo que has... Sí, sí... Se ha aprendido muy bien del maestro Parece que está muerto O sea, ¿has visto a los Haunter en el Remade del 3? Pues no, la verdad ¿Dan un miedo? Hay una foto, ¿eh? ¿Y dan un miedo? ¿Cuál? ¿Cuál dices? Sí, son parecidos Pero los han diseñado de una manera Que dan un cague Vamos ¡Corre, puta, corre! Vale, aquí es cuando Aquí salía un mogollón ¿Te acuerdas, no? Que aquí moría mucho Sí, moriste como... 357 veces ¿Cuántas? No moriste tantas, ¿eh? ¿Estuvimos aquí? ¿Como 10 o 12 veces? ¿Sol? Pensaba que más Oye Sé que de la pantalla Que más veces moriste Pero nada activa Si me acerco igual salen Y podrían golpear a estos Lo que pasa es que no sé dónde sale Y eso quita vida cuando cae Vaya Esto tiene que recargar esto ¡Hijo de...! Vale, no sé si salían por aquí Vale, aquí están Es que si los saco Y empiezan a pelear con ellos Me hacen un favor grande también Me están siguiendo los zombies Como que... ¡Holo! No, vaya a gusto que me ha pegado ese ¡Oh, que puedo entrar aquí! Sí, la otra vez también entraste Entré aquí Ven aquí, cabrón Hazme de escudo Protégeme, ¿eh? A todo el que entre Le matas conmigo, ¿vale? ¿Eh? Estamos tú y yo en esto, ¿verdad? Estamos tú y yo en esto, ¿no? ¿Qué has dicho que te lo montaste con mi hermana? Ha tomado por culo Pues me parece que poco se va a montar, mira Han muerto dos de mis amigos Fori, y aguanta como su puta madre, ¿eh? Hay que ir para allá ¡Uh! ¡No entra, ¿eh? ¿Te das cuenta? Que no entra aquí Quizás es como lo del Resident Evil 2 Remake Ah, puede ser ¡Hola! ¡Hijo de puta! Por hablar, boca Por hablar No, no, por favor Alguien va a morir Por favor, por favor ¡Horror! 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 ¿Lo han matado? Si Menos mal Y a ese también Han muerto todos Solo, solo soy yo el único Bueno, espera Ya está Soy el único heredero Y salvador del universo Vaya, parece que no Me vuelvo a casita Del universo no creo Pero de Raccoon City aún mejor Esto, esto, esto Esto es caballito blanco ¡CABALLITO BLANCO! ¡Joder! Me da que de caballito blanco No hay nada ¡Hijo de puta! He dicho caballito blanco Y punto pelota Una grana cegadora Y ahora esta peña ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Por la espalda, eh! ¡Corre! ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta por la espalda? ¿Te gusta por la espalda? ¿Eh? Él sí que te ha dado la espalda Ahí, pues por donde era la espalda ¡Caído otros dos! ¿Te acordabas que aquí había un montón? ¡Sí! ¡Pero que no me acuerdo de que hubiera tantos! Sí que me acuerdo Que llegaba un momento Que aquí te lo pasabas huyendo ¡Resucita a uno! Gracias Vale, a ver Quiero vida ¡Uh! Esta es como la otra vez ¡Déjame vivir! Puta policía de racón ¡Uh! ¿Por qué? Eso sí que ha sido un Ultra Instinct ¿Te acuerdas como el meme ese que te hice? ¡Oh! El juego este que jugabas ¡Es verdad! Donde había un ciborg ¡Oh! ¡Es verdad! Que disparabas Y pegaste como cuatro tiros al mismo Y siempre se acachaba Cuando le disparabas ¡Jajaja! ¡Jajaja! Muérete ya un rato ¿no? Al final creo que Al final no sé que hiciste Creo que sacaste un bazooka o algo Y lo disparaste delante de él No puede ser Bueno pues ¡Ah! ¡Es verdad! Luego recuerda que te enseñe el trailer de Castlevania Vale es que ya tengo que tirar pa'lante Coger vida Por lo menos estoy muriendo Soy un pro Un pro de la vida Estás teniendo más suerte Que la otra vez O es que ahora soy mejor ¡No! Vale estoy muerto Ahora sí Los que en Pokémon Les hacen rayo y jalo Y los congelan a la primera Pues tú Aquí igual con el sangrado Ah Ah pues ya te has pasado la zona chunga Sí He ido a correr Y en cuanto se ha abierto la puerta Porque me ha hecho invisible Es que se me olvida Creo que debía subir Cuidado que esa se rompe No, no, no se veía ¡Cabrón! Y no me acordaba que salía ese bicho Y ahora creo que pasaba algo chungo Sí Ahora venía la parte difícil Me voy a decir invisible Ahora Ahora Yo sigo sin poder indicarte las cámaras Para que no se ve lo suficiente No, ya aquí Aquí Por aquí no hay muchas cámaras Ya Vale Que esto es Es todo lleno de policías Ah, esta es la zona Donde debías pelear contra humanos Sí Y vienen muchos Y después aparecían los titans Y vienen muchísimos además Ah, si lo dejen ¡No! Tenía poca vida No se mueren ni a tiros, tío Pero ni a tiros Menos mal que el puto guardado era ese ¿No te imaginas que no? Que no es hasta matarlos ¡No! Sí que lo era Bueno, aquí me voy a comer una hostia De uno de estos ¡Tara pum! Como acaba de pasar ahora Vale Joder Igual si voy corriendo en invisible No me como, no me como tanto Así que voy a intentar hacer la 12-13 Que es ir corriendo Vale, no puedo correr De puta madre Hay una valla Hay que matar a todos estos primero Y en invisible me ven, tío Es que Iros a comer un puto huevo por ahí Vale, gracias por curarme No tengo... Ah, vale, es decir No tengo balas Oh, en el aire Ya estoy ensangrado Pero bueno Este personaje que se desangra con la mirada, chaval Es que te... Te mira el bicho Te salen agujeros Automáticamente Es como... No sé qué ejemplo poder dar La verdad Sí, sí, sí Muchos ejemplos Vamos Ininvisible Corre Ininvisible Vamos a hacer la 12-13 A ver si lo hacemos Mira, pasamos al lado de todo el mundo ¡No! ¡Hijos de puta! Corre, corre Salta abajo, cabrón Por Dios Por favor Por tu vida ¡Baja! Es nuestro lugar Se puede Corre Oh, sí Esta escena me moló La otra vez ¿Y esta vez? ¿Estás en plan ahí todo feliz? ¡No! ¡Suéltame! ¡Déjame vivir! O sea que no tengo ni granadas ni nada ¡Hostia! Vale, es que había una pared justo detrás mío ¡Qué bien! Viene corriendo ¡Corre, corre! La he ido por otra Estos son más chungos Es lo que los de... Resident Evil 2 Remake, ¿eh? No sé qué decir, ¿eh? En el 2 Remake no le puedes matar A estos sí A ver, no puedo matarlos Porque he ido el juego Bueno, también Porque requiere que los mates El juego requiere que los mate directamente Bueno, a ver Que en el original tampoco lo matas En el original solo lo incapacitas Pero no te molesta ya En el 2 Remake Pues no lo puedes matar Lo incapacitas 15 segundos, creo Y ya está Ahí viene ¿A por quién va a ir? Ah, por mí ¿Cómo ha girado en ese último momento, eh? Vale, ya está Ahora qué, puta perra de mierda, eh? ¡Mírala! Tú querías polla, eh Querías polla Querías polla de Tyran, eh? Yo lo sé yo Dudo que tengan de eso Son hombres, tío Son zombies Modificados genéticamente A lo mejor son eunucos No son zombies Pero tú sabes lo que es un zombie En este juego Bueno, un zombie ¡Quítame las manos de encima, puta! ¿Mando? Mando aquí, manado de lobos Respondan ¿Responden? No Estamos solos ¿Te das cuenta de que los otros dos casi no hablan? Los otros dos siempre están calladitos Son como si estos dos fueran los principales ¿Qué te parece eso? Si te fijas Es for age Y la otra los principales Y el otro querrás decir El que manejo Bueno Y seguramente Seguramente que la líder del grupo Pero la líder del grupo no me la manejo Porque No me gusta el diseño Oye, si manejara alguno de los otros Pues seguramente que hablaría más Pero bueno A lo mejor O a lo mejor ahí está obligado Para que siempre sean ellos dos Pues puede ser Puede ser, ¿eh? Aunque bueno Si hubiera manejado igual a Betley Igual Blade Day Hubiera sido el que se cae al suelo Y Foray le hubiera dicho ¿Estás bien? Y lo intentas saber Igual Betty le hubiera dicho O a lo mejor Solo habrías sido un espectador Y por cierto Te lo has pasado más rápido que la otra vez ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo? Hasta bastante más rápido No han contado el tiempo Pero me da ¡Hostia! Como que ha pitado el ordenador En dos segundos casi ¿Daku? 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 Tenemos fallas con Daku Bueno gente Voy a despedirme del vídeo directamente Porque creo que hemos tenido fallas con Daku Así que Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!